chicos aquí estamos en un nuevo vídeo jugando free fighter vean estamos jugando en un zombi hoy está abierto no piensen chicos que es en la noche chicos no piensen vean aquí vamos a caer en el techo de factory ahorita una partida pero no la pude grabar no la grabé pues se me olvidó hacer esto porque hice un gran crack los maté a todos desde aquí arriba mate a 3 y después fea 3 más después a 3 más saben cuánto es eso 3 3 6 más 3 sería 9 chicos ya saben que usted sólo necesitamos que el link hay que aquí para matar la punta a este men a este men lo vamos a matar al puño uno mató chicos 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 vamos a reiniciar esto esto es una farsa me hicieron llorar no chico no chico me hicieron llorar ay 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 vamos a ganar así chicos ahora sí chico no 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 qué Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Suscríbanse y activen la campanita. Gracias. 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 Gracias.